Ocho de la mañana, cuarenta y tres minutos, vamos hasta Cochabamba, llega el presidente Luis Arce, porque tenemos entendido que de ahí, de Cochabamba, van a despachar brigadas rumbo a los incendios, brigadas de emergencia, bomberos, personal de la policía, voluntarios también, que van a estar ayudando en los trabajos de sofocación de las llamas en el oriente del país. Ahí estamos viendo precisamente a este grupo de valientes, valientes bomberos, que van a llegar dentro de poco ya al oriente para ser dispersados en diferentes puntos, donde trabajen precisamente evitando que el fuego avance. Ahí estamos viendo a las autoridades, el presidente Luis Arce está encabezando esta comitiva. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es el que va a hacer uso de la palabra en este momento. Comprende también la dirección departamental y de bomberos recalcar que desde muy temprano ellos estaban dispuestos. Y dentro de poco vamos a estar nuevamente con nuestra señal desde el aeropuerto de Cochabamba para ver el momento en el que partan estos bomberos rumbo al oriente del país. Y tomamos la señal nuevamente de Cochabamba, el canal satel que nos brinda estas imágenes, en la que está hablando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el presidente Luis Arce, también está en el lugar. Están listos para despachar a más voluntarios y a más brigadas de bomberos rumbo al oriente del país para hacer frente a los incendios que están acabando con nuestra flora y con nuestra fauna. Así se desarrolla este acto para despachar estos grupos rumbo al oriente. estaremos volviendo, retornando al aeropuerto de Cochabamba con el presidente Luis Arce esté hablando a la población. Nosotros vamos a retomar la señal en Cochabamba porque está hablando el presidente. A ver, escuchemos lo que dice, por favor. Nuestros recursos naturales, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros bosques, sino también contaminan el aire y también generan un efecto negativo allá en las zonas donde se están quemando viviendas, donde estamos tratando de aislar para que no haya pérdidas de vidas humanas. Pero sin duda alguna vamos nosotros permanentemente a estar monitoreando para que reduzcamos a la mínima expresión la pérdida que podamos hacer ante semejante impacto que tenemos con los incendios. No estamos, estamos a lo bien seguros que nuestra policía, que nuestras fuerzas armadas, que con la cooperación internacional vamos a poder sobrellevar este tema que es de preocupación de toda la región porque todo está integrado. Parte del humo viene desde el Brasil, parte del humo viene de otras regiones y nuestro humo también se va a contaminar otras regiones. Es un tema que está generando pues una inquietud en toda la región. Ampliaremos la información en nuestros avances informativos y en nuestra segunda edición de las palabras del presidente del Estado.